Con el objetivo de estar más cerca de sus clientes y brindarles mejores experiencias de servicios y entretenimiento, Claro inauguró el Centro de Experiencia Tecnológica, que se encuentra ubicado en Metrocentro. Estamos aperturando nuestra nueva tienda de Centro de Experiencia Claro, en la que nosotros podremos brindarle a nuestros clientes la experiencia de vivir lo que son nuestros nuevos productos, como por ejemplo Claro Vigilancia, lo que es también para los gamers, lo que es la realidad virtual, y degustar nuestro producto más reciente, que es la fibra óptica con internet más rápido de Nicaragua, así como también todos los servicios de telefonía fija, como la línea fija y lo que es la televisión por cable. Así que los invitamos a visitarnos en el segundo piso del Centro Comercial Metrocentro y a vivir la experiencia única que solo Claro nos da. Los visitantes de este lugar disfrutarán de una experiencia moderna, atractiva, personalizada y sobre todo fresca, con características de las nuevas tendencias tecnológicas que están en auge a nivel mundial. Marcos Medina, Noticias 12.